Es lunes, ¿y eso qué significa? Pues que tenemos nuestra lección de economía comprensible y para ello qué mejor que nuestro profesor de referencia, Luis Ignacio Fernández Cirigoyen. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lourdes. Aquí estoy haciendo números, a ver si nos cuadran, ya veremos. Normalmente no suelen cuadrar los números, a mí por lo menos no me suelen cuadrar y además es uno de los temas que tenemos que ir haciendo porque hoy queremos hablar a nuestros oyentes de qué es lo que debe de hacer el gobierno de España para gestionar correctamente la crisis actual que tenemos porque, claro, más allá de la crisis sanitaria tenemos la crisis económica que ya están apuntando y además algo tan importante que hay que tener en cuenta como es la deuda española. Sí, le vamos a hacer Lourdes hoy el trabajo al gobierno, ¿vale? A ver si nos escuchan y le hacemos el trabajo para que sepan por dónde hay que ir. A ver, esto es sentido común, ¿vale? En el tema de la deuda española, para que nuestros oyentes lo tengan claro, hace unos poquitos años estábamos al 95% de endeudamiento, o sea, todo lo que genera España de ingresos durante un año lo teníamos que lo debirnos, ¿vale? Prácticamente al 95%. Bueno, pues ahora, para que se os haga una idea, estamos yendo camino del 120% y eso es una auténtica barbaridad, o sea, eso es como cualquier familia, pues que está endeudada por encima de sus posibilidades y tiene problemas económicos. Pues eso es lo que le está pasando a España. Entonces, tenemos que pensar no solamente que estamos debiendo cada vez más, sino que tenemos que pensar que esa deuda habrá que rebajarla en los próximos años, no solamente superar la crisis que tenemos ahora a nivel económico por culpa de la pandemia, sino que esa deuda habrá que devolverla. Por lo tanto, estamos hipotecando en estos años a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque ese dinero, pues probablemente las generaciones que ahora tenemos cuarenta y pico, cincuenta y pico, sesenta años, no nos dará tiempo a trabajar tanto como para devolverlo. Serán nuestros hijos y nietos quienes tengan que seguir pagando impuestos y tengan que seguir esforzándose, pues para que el país tenga las cuentas saneadas. Así que es fundamental que el gobierno de España esto se lo tome en serio. Esto no es cuestión de decir, bueno, hay que endeudarse. Ahora estamos en época en la que hay que endeudarse porque hay que hacer muchas cosas. Hay que endeudarse, pero con cabeza. Así que ese tema de la deuda española, yo creo que más de un político podría hacérselo mirar un poquito y que entienda que no todo es endeudarse en este momento. De hecho, hay que huir del endeudamiento todo lo que se pueda nuestros hijos o nuestros nietos. Y yo creo que hasta nosotros nos van a tener ahí trabajando para devolverlo. Bueno, esto en cuanto a la deuda española que tenemos, porque claro, estábamos hablando de esos números de ese dinero. Ahora estamos escuchando hablar mucho estos días del dinero que viene de Europa. ¿Vendrá o no vendrá? Claro. Otra de las cosas que se le podría decir al gobierno es preguntarle qué va a ser con ese dinero que va a venir de Europa. Que va a ser mucho dinero, muchísimo dinero que va a venir de Europa para que España y otros países europeos puedan salir de la tolladera. Entonces, ¿qué está haciendo Europa? Pues no son tontos. Están viendo el percal, están viendo lo que puede pasar aquí en España con ese dinero, las puertas que van a mandar y están poniendo condiciones. Ya las pusieron unos meses atrás cuando se negoció la deuda y ahora pues están poniendo condiciones tan claras como que no van a permitir el despilfarro, lo van a controlar mucho, van a ver exactamente dónde va a parar ese dinero y no van a permitir casos incluso de corrupción. O sea, fijaros hasta qué punto Europa nos tiene ya calados, ya sabe ya lo que puede haber por aquí con esos dineros y nos van a tener muy controlados. O sea, quizás en el 2008 los pillamos despistados y nos mandaron dinero y no justificamos exactamente lo que hicimos con ese dinero. Pero ahora que tengamos claro que Europa nos va a apretar las clavijas y nos va a pedir pues que justifiquemos adecuadamente dónde y para qué se ha metido ese dinero europeo. Así que otro consejo que le podemos dar al gobierno español es que tengan mucho cuidado con lo que va a ser con ese dinero porque aunque piensen que quizás los controles van a ser laxos, pues probablemente nos llevaremos algún día injusto y si a mitad de camino Europa dice que ya no manda más dinero, entonces el problema lo vamos a tener todos, no lo va a tener solamente el político de todo. Pues sí, vamos a hablar mucho, desde luego que sí, de este asunto. Y muy breve, aunque es complicado en este sentido, porque claro, hablar del programa de recuperación económica es ya como ir anticipándonos a algo que se prevé muy complejo y por lo que nos estás comentando también de los temas anteriores, sobre todo complejo en negociaciones. No sé muy bien cómo decirlo. Pues muy sencillo, Lourdes. A ver, los políticos tienen que tener visión de futuro, tienen que tener visión de medio y largo plazo. El problema es que ahora tenemos una clase política que no la tiene. Ahora mismo ese programa de recuperación económica tendría que pasar para que todos los partidos políticos negocien en un plan de recuperación económica a diez años vista. Porque el buen político lo que tiene que hacer ahora es gestionar la actual crisis y planificar ya lo que es la recuperación en los próximos diez años, porque la va a haber y la tiene que haber, ¿vale? Pero hay que prepararlo eso también. Entonces, ahí es donde hay visiones diferentes. Hay una parte de la política que entiende que esa recuperación tiene que venir por una subida de impuestos y por darle a la gente pues determinadas pagas mensuales para que sobreviva. Y hay otra parte de la política que entiende que lo que hay que hacer es bajar impuestos y crear puestos de trabajo para que la propia gente tenga trabajo y que pueda tener una vida digna, que no tenga que depender de una paga del Estado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí va a estar los próximos años. Ya veremos a ver cuál es la parte de la política que gana, pero que el resultado de ese programa de recuperación económica gobierna en unos o gobierna en otros puede ser muy diferente. No digo yo que sean ni mejor ni peor, sino simplemente que puede ser diferente y puede ser que la solución o la recuperación venga antes o después en función de quién esté al mando. Bueno, pues temas para reflexionar que les dejamos también a nuestros oyentes. Luis Ignacio Fernández y Rigoyen, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Lourdes. Buena semana.